Una es un módulo más que se desarrolla del sistema SIEP, que es el Sistema de Información Educativa Provincial con que viene trabajando la provincia desde el año pasado, que es un sistema nominal de estudiantes de la provincia, del sistema educativo. Aquí tenemos todos los datos de todos los alumnos que están cursando en el sistema educativo y además podemos observar las trayectorias de los estudiantes. En ese marco, también tenemos en este sistema el de inscripción de los estudiantes a nuevos ciclos lectivos. Este módulo que se ha creado es de preinscripción. Tiene varios impactos. Primero, decir que no garantiza una vacante. Si yo ingreso los datos y selecciono una institución, no le voy a poder garantizar la vacante. Pero el impacto que tiene es que me agiliza el trámite de inscripción al momento de ir a la escuela siguiendo el cronograma y las fechas que ya publicó el Ministerio de Educación para los distintos niveles para la inscripción. ¿Por qué me lo agiliza? Porque está el usuario del sistema que desde afuera ingresa por internet y pone sus datos, los de los padres y de los estudiantes, y está el operador del sistema en la escuela, que es un docente que ingresa al sistema SIEP, ingresa al DNI del estudiante que ya se preinscribió y salta en el sistema otra capa que permite ya tener la tarjeta del estudiante con todos los datos. Entonces, el operador del sistema agiliza el trámite. ¿Sí? Solamente controla. Solamente enlaza esa tarjeta a la escuela. A partir de la aplicación de esta nueva herramienta, ¿es obligatorio entonces que todas aquellas personas que se quieran inscribir, preinscribir en realidad, lo hagan a través de este sistema o sigue funcionando paralelamente la preinscripción como venía funcionando al momento? La inscripción sigue funcionando como siempre. Hay que apersonarse en las escuelas, con la documentación, por lo menos por este año. Y respetando el cronograma que está establecido. Pero, en este momento es opcional la preinscripción. Y además, este sistema impacta en dar información de la oferta educativa que hay en la provincia. Porque a veces nos pasa, con la movilidad que tenemos social, que las familias vienen este año o vienen el año que viene porque el papá trabaja o porque tienen un pariente aquí y quieren venir aquí a trabajar. Y, bueno, desde cualquier lugar de nuestra provincia, del país o, ¿por qué no?, internacional, pueden identificar qué oferta hay educativa de la educación obligatoria. Esto tiene muchos más desarrollos que tenemos previstos. Esto tiene un rumbo, esto responde a una política pública de la gobernadora Rosana Bertone que siempre nos ha pedido agilicen los trámites, ¿sí? Hagamos, con esta sociedad digital ofrezcamos herramientas para que, de manera ubicua, se puedan hacer trámites que antes no se hacían en Internet. A partir de ahora, aquellos que quieran hacer esta pre-inscripción, contanos cómo, a dónde deben ingresar y cómo deben hacerlo. Bueno, es sencillo. Lo que van a tener que hacer es ir a la página de aulas digitales, tdf.org. Allí abren y se encuentran con un menú de opciones donde está Sistema Pre-Inscripción Online CIEP. Y les sugerimos que ingresen por ahí porque está bien explicado algunas instrucciones que van a necesitar saber para completar con éxito la pre-inscripción.